Con el reporte vía Twitter que nos llegó, suspendimos la fiesta. Te puedo decir que había más de 500 personas, de ellas había como 100 menores, y mucho. Se quedó suspendida la fiesta, se pidió que salieran todos, se clausuró el salón social, era un salón social, y con la nueva ley, bueno, no nueva ley, con la modificación al Coramón que se dio, el salón quedó clausurado, al día siguiente nos volvieron a reportar que habían violado los sellos en el propio salón, volvimos a resellar, y bueno, pues hasta la fecha no se ha presentado el dueño del salón a ver el tema de su clausura.